Tu quieres Yo no te Perdiste Fue la cuesta El pie La guitarra Chivává, angopány, ojojo. Lábo, lo que a morro, lábo, lo que a morro, si naoláro neke cosmo do. Lábo, lo que a morro, lábo, lo que a morro, si naoláro neke cosmo do. Lábo, lo que a morro, lábo, lo que a morro, tu crees, era velho, tu crees, beváre, ci amore, ojojo. Lába, lo que a morro, lábo, lo que a morro, si naoláro neke cosmo do. Lábo, lo que a morro, lábo, lo que a morro, Tiena ovaro neke coslo Mira, pira neke, mira, shukaro, mioráke Labo, locamoro, labo, locamoro Tiena ovaro neke coslo Mira, pira neke, mira, shukaro, mioráke Shai... La, 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 la La, 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 la